Fue una broma para que sí, para que por verdad La broma para mí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí La broma para mí, para que sí La broma para mí, para que sí, para que sí